qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo relacionado con transformers y ahora les voy a enseñar imágenes de de otro doble pack de transformers y en esta ocasión vamos a revisar o sea vamos a revisar las imágenes eso quería decir de transformers es each word for cybertron y run amook y run about y bueno vamos a ver las imágenes bueno aquí podemos ver bueno el decepticon blanco es run about y el negro se llama run amook y bueno bueno ya acá podemos ver a esto a estos dos personajes a estos dos mismos personajes en su respectivo modos alternos bueno y acá podemos ver una una portada de un cómics de transformers en el cual bueno podemos ver tanto a run about como a run amook luchando contra unos soldados unos soldados que dice acá acá dice humans i win win bueno nos esa esa palabra no sé qué será nunca la he conocido bueno y podemos ver que él en la portada se representa que están luchando contra soldados contra oficiales del ejército y bueno y contra también helicópteros del ejército delante de la frente a la delante de la estatua de la libertad de nueva york y bueno con esto me despido adiós que me fuera chau